¿Qué balance se sacan hoy de estos partidos? A mí te puedo jugar hoy únicamente en unos 45 minutos. ¿Qué balance se sacan hoy de estos partidos? Pues, de los resultados, 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 de los resultados negativos. Y, bueno, creo que todo sirve de aprendizaje y, bueno, ya espera, pues, a ver quién es el nuevo retén. ¿Mejora en el segundo tiempo? ¿Por qué sientes que realmente le está haciendo falta de que le guste? ¿Tenía más opciones? ¿Oles son las opciones? Sí, en general, yo creo que más intensidad en estos partidos. En ese sentido, se necesita meter más intensidad, porque las que tengamos adelante aprovechadas. Y terminan jugadas, porque una no pasó el segundo gol. En muchas cosas, yo creo que muchas cosas van a jugar, pero, bueno, es que, bueno, es nada más trabajar y mejorar con lo que venga. ¿Se dio oportunidad a jugadores que normalmente no tienen su voluntaria en el ser mayor, no? ¿Ustedes hablan de eso, de ese cambio generacional, de lo que han recibido y de haberlo aprovechado pensando en el nuevo tiempo? Sí, obviamente viene una generación muy buena, de buenos jóvenes que se han jugado en el club. Yo también tuve una buena oportunidad, ya tenía cerca de tres años que estaba en el mejor del juego. Él no estaba en selección mayor y, bueno, eso me pone contento y me motiva. Así que, yo, seguí trabajando, mejorando y buscamos más llamados. ¿Te llegaran más llamados con Chivas a partir de ahora? Hoy es un tema, la verdad, que prefiero no hablar ahora. Tengo un compromiso al fin de semana. Pero ahora también estoy pensando en eso, que es mi club. Gracias. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.